Un día en el Museo de Arte de Berlín se exhiben las obras del pintor Arsene Kurbanov. Seis de ellas cautivan las miradas del público y esto provoca que al llegar la noche, luego de apagar las luces y dar por terminada la exposición, suceda algo realmente mágico. Esos hermosos retratos cobran vida. Este... ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? ¡Qué miedo! ¿En dónde estamos? Evidentemente estamos en un museo, pero... ¿por qué? Esperen un poco. No sé ustedes, pero yo no entiendo nada. Uy, yo solo sé el calambre que tengo en los brazos de agarrar estas llaves. Lo mismo digo con la manzana. Y además creo que se me repudrió. ¿Manzana? ¿No era un durazno lo que te sostenías en la mano? Sí. Lo que pasa es que me dio mucha hambre y me la comí, pero no creo que se note la diferencia. Bueno, a ver, concentren. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy una pinturita. Ay, ni que fueras tan bonita, ¿no? Bueno, todas somos pinturas. A mí me pintó Aschein Churbanovich. ¿Quién es esa persona? El que yo conozco se llama Arsene Churbanovich. Ah, ese mismo me pintó a mí. Ay, me encanta. Nos pintó a todas el mismo artista. ¡Esto es maravilloso! Sí, Arsene es de origen ruso. Nació en 1969. Su padre también son artistas. Él le hizo talento innato. No solo su talento, también se formó, estudió artes y se grabó en honores. Es muy reconocido en el movimiento realista. Suele hacer retratos de mujeres y también de niños. Y se caracteriza además por plasmar sus miradas en las obras. Miradas dulces, profugas, cautivadoras y misteriosas. Además, sus obras hacen referencia, explícita o inlícitamente, a sucesos bíblicos o históricos. Como la mía, por ejemplo, que parezco una representación de la Virgen María, que es la madre de Jesús para los católicos. Pero en realidad, ese no es mi nombre. ¿Y cómo se llaman ustedes? Mi nombre es la Chica de Palmero Rojo. ¡Ay, qué lindo ese nombre! A mí me puso Retrato sobre Fondo Azul. ¿Qué original el nombre? Se mató con el nombre. Yo soy Lena, supongo que serés un modelo muso. Mi nombre es Expectativa, aunque en realidad no me parezco muy expectante. Más bien, tengo sensación de estar triste. Y sucia. Y el mío, la llave de la ciudad. Es un poco obvio, pues tengo a uno en manos. A mí me llamó Consideración y me parece muy interesante. En manos sostengo el fruto prohibido del Edén. Y yo estoy considerando si me lo como o no. Creo que la respuesta es clara. Sí, sí. Chicas, ¿qué les parece? Porque creo que este momento amerito en la foto. Sí, me parece que me sacamos una selfie. No está tan la idea. Además, ¿quién sabe cuándo volveremos a cobrar vida? Sí, se la podríamos mandar a Arsene por WhatsApp, ¿no? No, 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 no. Mejor deberíamos guardarla. Yo acá saco. Tengo un celular súper moderno. ¡Buenísimo! Pero no se olviden de las miradas. Sí, esto es muy importante. Son fundamentales en nuestras obras. Me encanta la idea, pero en vez de decir whisky, diremos Arsene Kurbanoff. ¡Arsene Kurbanoff! A ver cómo quedó. ¿Qué es eso? ¡Ay, me encanta! ¡Ay, escuchadme eso! Creo que viene alguien. ¡Ay, volvamos al oído! Volvamos al traposo original. Sí, por favor. Recuérdela que tiene que ser exacta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.